Queremos mejores condiciones de vida, queremos que las familias tengan mejores oportunidades, queremos centros comunitarios aquí, para las niñas, para los niños. En Sonora, en Hermosillo y en México, que todos queremos construir, no lo podemos construir solamente nosotros, lo tenemos que construir entre todos. ¡Que viva Sonora, que viva el Sosillo y que viva Ernesto Borrero Mata!